¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! Anoche soñé que usted me quería y cerca de usted yo me veía. Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que usted era mía. ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán! ¡Eres una mil bandida peligrosa, explotadora más mala que un huracán!